Pues por fin van a tomar declaración del director de la escuela, Escuela Normal de Ayotzinapa, se llama José Luis Hernández Rivera. Formalmente la próxima semana llegará ante la Procuraduría General de la República para hablar sobre la desaparición. La Procuraduría informa que acudió a la delegación en Chilpancingo, Guerrero, en donde dio a conocer su interés por declarar ampliamente. Se tomó la decisión de que comparezca ante la gente del Ministerio Público Federal aquí en México en las instalaciones de la Procuraduría durante un encuentro con representantes de los medios que se extenderá seis meses más el trabajo del grupo de expertos de la Comisión Interamericana. En este sentido dijo que no ha fijado el tiempo que tomará el nuevo estudio en el basurero pero que la Procuraduría colaborará en nuevas líneas de investigación y que van a usar drones. A ver, ¿qué función van a desempeñar los mentados drones? En una zona muy arbolada resultan inútiles. Exacto. Va a ser como cuando aquellos helicópteros que vendían en Chapultepec, que los volabas en Chapultepec, los de cuerda que le hacías... De la cruz. De la cruz, exactamente. De la cruz. Se van a quedar atorados los drones. Yo no le veo ningún sentido. Y también es increíble que llamen a declarar o pongan a declarar al director de la normal hasta ahora. No se les había ocurrido. Si no, bueno... Sobre todo no se trata de hacerlo declarar. Se trata de ver cómo vive, con quién tiene relaciones, y si es cierto que él podría tener algo que ver con algún grupo delictivo. Pero hay que preguntarles si contabilizan ellos el número de camiones que tienen todavía detenidos, si algunos son transportes de líneas y otros son distribuidores de mercadería, y bajo la vigilancia de quién están protegidos esos camiones. Hay que ser desmantelados, porque si los dañan y les desinflan las llantas para que no se los lleven. Hay algo que se me hace fuera de lugar. Apenas van a hacer que presente declaración el director de la normal, pero Adela Mnicha ya lo entrevistó, ya está por ahí la entrevista que le realizó, en donde ya lo cuestionó, ya le preguntó por adelante, por atrás y por todos lados, y apenas va a declarar el hombre en una instancia oficial. Es que son diferentes cosas. O sea, sí, pero... Esta es una interrogación oficial que va a quedar asentada en parte de lo que se ha reunido de declaraciones serias, firmes, oficiales. Y a Adela le pudo contar cien mentiras. ¿Cómo? Y ella le pudo preguntar de todos modos si él pudo contestar lo que quisiera. Es diferente de estar ante un ministerio público obliga a decir la verdad. Ah, los que no van a tener ceremonia, ¿saben quién es? ¿Quién es? No va a haber ceremonia de muertos, porque nuestros hijos están vivos. Mientras no nos demuestren lo contrario. Suena a risa, pero pues tienen razón. Claro. Mientras millones de mexicanos en altares, flores, las ofrendas clásicas y tradicionales, no habrá altar de 2 de noviembre, para nosotros nuestros hijos están vivos, siguen vivos. Y por tanto, llamamos a la población a que nos sigan acompañando en este movimiento de los padres de familia de Ayotzinapa. ¿Quién les quita esa terquedad? No, pues es su bandera. De que no han muerto. Es la bandera del movimiento. Lo que los mantiene andando. No, y desde la perspectiva de papás, están en todo su derecho de seguir defendiendo esa idea. O sea, simplemente desde el punto de vista de padres, del sentimiento, sus hijos, lo que significa. O sea, todos los que somos papás y eso lo sabemos. Todo lo demás que se ha generado alrededor, el movimiento, que si se manipula, que si no, que si hay infiltrados, que si no, esa es otra cosa. Pero yo creo que los papás, hasta que no tengan un cuerpo al que rezarle, al que enterrar, o lo contrario, no van a parar. Pues sí, tienen la razón de su parte desde ese punto de vista. Manuel Juárez Gutiérrez, de 48 años, nos llama de Coacalco. Un saludo para todos y los quiero felicitar por su programa. Por otra parte, ayer Adela Micha entrevistó al director de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Adela le preguntó si él estaba unido al narcotráfico, porque había rumores que él manejaba a los estudiantes y los mandaba a botear y a tomar los camiones. Y le pregunta, ¿y la propiedad que tiene en Iguala, a poco es de su sueldo? El director respondió, yo he heredado tierras que me dejaron mis padres. Adela Micha lo puso en aprietos. A muchas preguntas prefirió mejor guardar silencio.